¿Qué fue el premio estatal de emprendedores? En 2010 establecimos un convenio con el programa APTES, que es aptitudes y talentos específicos, un programa del Instituto de Educación, en el cual nosotros les ofrecíamos dar cursos de tecnología robótica a los niños. Llegué hace aquí dos años y fue por el psicólogo que descubrió que tenía aptitudes sobresalientes y entré al curso. A mí me empezó a gustar mucho el armado de robots porque era muy divertido y además te aprendías muchas cosas. Esto ha sido para mí una experiencia muy bonita y me ha agradado mucho porque vas aprendiendo muchas cosas. Además de aprender, aprendes a socializarte. Sí, la verdad es que es un reto demasiado grande. Trabajar con niños con algún problema de aprendizaje con ellos es todavía un reto mayor porque te exigen que conozcas tú del tema, que aprendas. Yo sé que mi profesión es pedagogía infantil, pero aún así estar allegada a la robótica, a la tecnología, a la ciencia, sí te exige un mayor esfuerzo, un triple esfuerzo para darles a ellos lo que de verdad necesitan. Mi experiencia es que en esos torneos puedes socializar demasiado y tienes que estar muy concentrado en ello ya que no tienes demasiado tiempo para tal reto. Pues armar robots para mí es como dar vida a algo, crear, inventar, se siente como que tu mente explota y haces que toda tu imaginación fluya y está padre. A manera personal es súper gratificante, desde el hecho de llevarlos a competir, de verdad los niños se van siendo unos y regresan siendo otros. Y ya que tengan un premio en físico pues obviamente también es sensacional.